Miles salen a las calles en distintas ciudades de los Estados Unidos para rechazar la decisión de la Corte Suprema que permite a cada estado que lo desee prohibir el aborto. Este mismo sábado varios estados gobernados por los republicanos comenzaban a aplicar la prohibición. Vamos en breve por más detalles hasta Washington. Soy Jenny Pérez, aquí en Berlín. Destacamos, el movimiento en defensa del derecho al aborto vuelve a salir a las calles este sábado denunciando una grave lesión a los derechos humanos y las mujeres. Un primer acercamiento entre el gobierno y la dirigencia de los pueblos indígenas en Ecuador. Aunque aún no se informó de avances, las partes tampoco descartaron la eventual instalación de una mesa de diálogo. Y Alemania, en la antesala de la cumbre anual de líderes del G7, miles de manifestantes ya llegaron a Múnich para exigir acciones sobre la pobreza global y el cambio climático. El Tribunal Supremo de los Estados Unidos puso fin a 50 años de derecho federal al aborto al anular la histórica ley Roe contra Wade de 1973. Ni Joe Biden, el presidente, ni los activistas pro derechos al aborto han dicho que se van a quedar de brazos cruzados. Y aunque han anunciado acciones, expertos aseguran que es prácticamente imposible revertir la medida. Varios estados conservadores ya han decidido comenzar a aplicar la prohibición a contar de hoy. Algunos incluso habían comenzado a cerrar las clínicas del aborto adelantándose a la sentencia. Las mujeres ya no podrán decidir sobre sus propios cuerpos. Missouri se convirtió en el primer estado en prohibir el aborto al derogarse la ley. Esta clínica de San Luis había sido el último lugar del estado en realizar el procedimiento. Para mí es trágico, porque luchamos mucho para que se aprobara esta ley en 1973, cuando finalmente se consiguió la victoria. Ahora, 50 años después, nos la han quitado de golpe. Los antiabortistas celebraron la decisión ante el Tribunal Supremo. Me alegra mucho que la generación más mayor de antiabortistas pueda ver esto. Y agradezco mucho su perseverancia. Me alegra formar parte de la segunda generación que puede impulsar esto en los 50 estados. Tres estados tenían leyes de activación o gatillo. Eso significa que el aborto se prohibió inmediatamente al conocer la sentencia. O que se prohibirá en un futuro próximo. Más de una decena de estados podría hacer pronto lo mismo. El fin de la ley Roe contra Wade fue posible después de que el expresidente Donald Trump nombrara a tres jueces conservadores para el Tribunal Supremo. En su fallo, el tribunal argumentó que el aborto no estaba profundamente arraigado en la historia y las tradiciones de Estados Unidos. En las calles de Nueva York y de otros lugares, los partidarios del derecho al aborto mostraron su indignación. En un país sin sanidad pública universal y sin apenas licencia por maternidad, para ello se trata de un derecho humano básico. Y el presidente Joe Biden seguía pendiente este día de algo más. Firmaba esa ley que aumenta el control del acceso a las armas, una de las leyes federales más importantes de las últimas décadas. La normativa dificultará la compra para los más jóvenes, va a impedir que involucrados en violencia doméstica porten armas y facilitará la activación de alerta en casos sospechosos. Las medidas llegan tras la masacre en una escuela de Texas que dejó 21 muertos. En Ecuador culminó la primera reunión entre el primer ministro de gobierno y el líder de la Conalle, Leonidas Issa. Del encuentro convocado por el legislativo para buscar una salida a la crisis interna causada por 13 días de protestas indígenas y de otras organizaciones sociales, no salieron compromisos concretos. Tras el diálogo, las partes se retiran a consulta y se indicó que para tomar una decisión primero debe consultar con las bases de las organizaciones. Esto mientras el presidente Guillermo Lazo enfrenta este sábado un debate en el Congreso para votar su destitución. El mandatario denunció un intento de golpe de Estado en su contra. Entre tanto, las movilizaciones indígenas contra los altos precios del combustible y el alto costo de la vida, además de reformas sociales, se mantienen. En las últimas jornadas ha habido violentos enfrentamientos entre las fuerzas del orden y los manifestantes. Hasta ahora las protestas dejan 6 muertos y centenares de heridos. Y nuestro corresponsal Johan Ramírez nos informaba del punto en el que está el conflicto ahora mismo y ese debate en la Asamblea Nacional sobre el pedido de algunos congresistas para que el presidente eventualmente sea destituido. Escuchemos. Hasta ahora cada posición había estado muy firme, categóricamente, diciendo sí, estamos abiertos al diálogo, pero bajo ciertas condiciones. Es decir, la CONA decía, vamos a dialogar, pero para lograrlo el gobierno tiene que cumplir 10 puntos y levantar el decreto de excepción. El gobierno decía, sí, estamos dispuestos a dialogar, pero no podemos cumplir tales y tales y tales puntos y no vamos a levantar el acuerdo, el decreto de excepción. De manera que eso estaba trancando el juego. Por eso la importancia de esta reunión del día de hoy. Ahora hay un proceso aparte, Jenny, que es el de la Asamblea Nacional, que hoy va a debatir sobre la posible destitución del presidente. Por lo pronto no tienen los votos necesarios. Es decir, para que la destitución se concrete hacen falta dos tercios de la Asamblea, 92 votos. En este momento la Asamblea podría contar con cerca de unos 60 y tantos votos aproximadamente. Sin embargo, Pachacuti, que es el brazo político de la CONAE, dijo esta mañana que va a apoyar la destitución. Eso representa unos 25 votos más, de manera que la situación ahora puede complicarse mucho más. En cualquier caso, hay que esperar también qué sale, qué compromisos surgen en las próximas horas, en los próximos días, para luego de este diálogo. Recordemos que luego de la sesión que va a tener lugar hoy en la Asamblea, deben transcurrir como máximo 72 horas. Es decir, tres días más para que la Asamblea decida, vote si destituye o no al presidente Lazo. Y en otras noticias internacionales, aquí en Europa, Noruega ha elevado su alerta terrorista al nivel más alto después de un ataque armado, que es investigado además como un acto de terrorismo islamista, dejará dos muertos y más de 20 heridos en Oslo. Los hechos ocurrieron en un club nocturno en el contexto de las celebraciones por el orgullo gay. Las investigaciones sugieren que el club, frecuentado por personas homosexuales, El desfile del orgullo del sábado de la ciudad fue cancelado y en su lugar se organizó una marcha de protesta. La policía arrestó al sospechoso de los disparos. Protestas en las calles de Oslo, en apoyo de los derechos LGBTQ, después de un tiroteo nocturno cerca de un bar gay en la capital del país. Los disparos detonaron a la una de la madrugada, en un barrio de vida nocturna de la ciudad. Un hombre de 42 años se encuentra bajo custodia. La policía confirma que el sospechoso, un ciudadano noruego originario de Irán, tenía antecedentes. El agresor tiene un largo historial de violencia y amenazas. El servicio de seguridad de la policía de Noruega lo conoce desde 2015, cuando había preocupación de que se radicalizara y uniera a una red de contacto islamista extremista en Noruega. Las autoridades lo llaman un acto terrorista islamista. Por recomendaciones de la policía, los organizadores cancelaron la marcha del Orgullo en Oslo, prevista para el sábado. Es un día muy oscuro pese al sol en Oslo, porque esperábamos un desfile animado y entusiasta en nuestras calles, con la gente celebrando el orgullo después de tres años de pandemia y otros impedimentos. En cambio, tenemos un día oscuro en el que el terror golpeó a Oslo esta noche. Es cruel. Es muy triste que la gente tenga que andar con miedo de ser quienes son. ¿Están ahora más asustadas? No. Simplemente gritaremos aún más fuerte y mostraremos a más personas que somos quienes somos y estamos orgullosas de eso. Miles de personas salieron a las calles en una marcha solidaria espontánea, a pesar de que se canceló el desfile del Orgullo. La policía afirma que el atacante está detenido bajo sospecha de asesinato, intento de asesinato y terrorismo. El motivo está aún siendo investigado. Ucrania admite que la ciudad de Severodonetsk se encuentra totalmente controlada por las tropas rusas. Con el repliegue de sus efectivos en la vecina Lysyshank, los ucranianos buscan defender la línea del frente desde posiciones más ventajosas. No obstante, las fuerzas prorrusas afirman haber entrado ya a Lysyshank, último gran enclave bajo control de Kiev en Lugansk. La caída de Severodonetsk y la eventual captura de Lysyshank le permitirían al Kremlin clamar la liberación del Donbass. Para el mando militar ucraniano, sus tropas han conseguido desgastar al ejército ruso y ganar tiempo mientras llega el armamento pesado occidental. Y el presidente ruso, Vladimir Putin, afirma que Moscú entregará a Bielorrusia en los próximos meses misiles capaces de transportar cabezas nucleares. El sistema móvil de misiles guiados Iskander-M tiene un alcance de hasta 500 kilómetros. Putin hizo este anuncio al recibir en San Petersburgo al líder bielorruso Alexander Lukashenko, al que también le ofreció dotar de capacidad nuclear a los aviones de guerra de su país. Lukashenko dijo a Putin que Bielorrusia está preocupada por las políticas agresivas y repulsivas de sus vecinos Lituania y Polonia. Y Alemania en la antesala de la cumbre del G7. El presidente Joe Biden ya ha llegado a Europa para participar de ese encuentro que se va a realizar este domingo en Elmau, cerca de Múnich, Baviera. La reunión de las siete economías más grandes del mundo es eclipsada por la guerra en Ucrania y como en cada reunión ha llegado también a la cita manifestantes y activistas para protestar contra el cambio climático y la pobreza, entre otros asuntos. Se sienten tan legitimados como decepcionados. Para los activistas del clima que marchan en Múnich, la guerra en Ucrania demostró que los países del G7 fueron muy lentos en dejar los combustibles fósiles. Y ahora el mundo lo paga con el daño al medio ambiente y con la guerra. Quiero que los problemas de verdad en el mundo, la paz, la prevención del cambio climático, el hambre o la justicia social, se los lleven a casa e intenten realmente cambiar algo. Necesitamos decisiones concretas, políticas radicales. Hay que dejar el petróleo, el carbón y el gas. La guerra contra Ucrania ha dejado muy claro lo dependiente que somos. Esa dependencia del gas natural ruso ha financiado la guerra. Los manifestantes exigen mucho más que promesas al G7. Quieren resultados concretos y rápidos. Exigimos la paz. Estamos acá por la Liga Internacional de Mujeres por la Paz y la Libertad. Y tenemos que igualar las cosas. El hemisferio norte no puede invertir todo el dinero en armas. Miles y miles de millones. Mientras tenemos otros problemas como hambruna, el terremoto en Afganistán. Tenemos que restablecer el equilibrio. El G7 concentra el 10% de la población mundial y un tercio de las emisiones globales. Eso no está bien. Están en deuda con el hemisferio sur. El cambio climático ha destruido cosechas en el sur global y ahora Rusia bloquea las exportaciones de grano de Ucrania. Ambas situaciones amenazan con desencadenar una crisis alimentaria. Los activistas dicen que el G7 debe corregir sus errores ahora. Y precisamente más temprano, Javier Arguedas nos relataba cómo la guerra de Ucrania impactaba en la agenda de la cumbre y entre los manifestantes. Escuchemos. Bueno, definitivamente la agenda es muy diferente probablemente a como se la había imaginado Olaf Scholz al inicio de su presidencia del G7 a principios de este año. Lo cierto es que la agenda refleja los temores de las consecuencias de esta guerra de una forma muy clara. Un ejemplo es una coordinación internacional para evitar una hambruna, uno de los grandes temores de que a raíz de que Ucrania no pueda exportar sus bienes, siendo un importantísimo productor de alimentos, esto vaya a repercutir en las cadenas de suministro de alimentos del mundo. Esto, por supuesto, no afecta tanto a los países industrializados, sino precisamente a los países más pobres. Es esa la razón por la que se decidió abrir esta cumbre e invitar a más países. En el caso de Argentina, representa a América Latina, no solamente, esto no es casualidad, porque es un importantísimo productor de alimentos, sino también porque tiene enormes reservas de gas, una posición clave para los dos problemas más importantes. Y además hay que recordar que Argentina es, junto con Brasil y México, el único otro país de América Latina que está en el formato del G20. Tiene, por ende, experiencia en la organización muy compleja de las negociaciones para cumbres como la que estamos viendo y la que vamos a presenciar esta semana. Javier Arguedas, muchas gracias. Gracias, en Múnich. Y mucho más ha sucedido este día en el mundo. Lo revisamos en el siguiente resumen de noticias. La Unión Europea e Irán han acordado renunciar, reanudar, corrijo, reanudar las conversaciones del pacto nuclear en los próximos días. El bloque busca rescatar el acuerdo del año 2015 entre Irán y las potencias mundiales. El Organismo Internacional de la Energía Atómica advirtió recientemente que Teherán ya está cerca de obtener suficiente material para una bomba atómica. Grupos de derechos humanos en España y Marruecos exigen una investigación por la muerte de 23 migrantes africanos que fallecieron cuando, junto a otros, miles de personas intentaban saltar la valla fronteriza en el enclave español de Melilla, en el norte de África. El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, culpó a las mafias de traficantes de lo que llamó un asalto a la integridad territorial de España. Y aquí nos despedimos. Muchas gracias por acompañarnos. Y hasta pronto.